En estos siete años, les hemos llevado la información más relevante de los siete municipios de Jalapa. Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los chapines y el mundo. Somos NotiJalapa.net Continúan buscando que jóvenes puedan tener pasantías laborales en las diferentes empresas jalapanecas. Ahora hay al menos 17 jóvenes participando en este programa. Así lo dio a conocer el licenciado Antonio Salguero, gerente de Plan Internacional. Bueno, en este momento tenemos alrededor de 17 jóvenes participando en pasantías laborales en diferentes instituciones y diferentes empresas. Y vamos avanzando con el tercer mes. Hemos tenido ya una evaluación y hay muy buenos resultados de los chicos y chicas que están generando. Primero, una oportunidad de aprendizaje para ellos. Y segundo, una oportunidad también de apoyo a los empresarios para que los y las jóvenes puedan tener experiencia. Y accesar a un empleo digno. Como plan estamos apoyando todo el tema de la oportunidad y el contacto con los empresarios. Pero también con un incentivo económico a los y las jóvenes para que puedan realizar su pasantía. Esto lo tenemos coordinado con el Ministerio de Trabajo, quien está apoyando técnicamente este esfuerzo. Y esperamos seguir en los próximos meses también, teniendo la oportunidad de que más jóvenes tengan acceso a una pasantía laboral para que generen aprendizajes y puedan tener acceso a un empleo digno. ¿Cuántos jóvenes están participando en este proceso? Bueno, de alrededor de 40 jóvenes que se han formado, 17 están participando en un proceso de pasantía laborales y el resto están participando en un proceso de formación técnica en INTECAP. Lo que queremos también es identificar como esas áreas de mejora que tienen los jóvenes y fortalecerlas para que al momento que tengan la oportunidad de un empleo ya lleven esas competencias. Estamos desarrollando una carrera con INTECAP que se llama Ejecutivo de Ventas, puesto que en Jalapa la mayor oportunidad laboral está en el área de ventas. Nos queremos formar técnicamente a los jóvenes para que cuando busquen un empleo tengan ese antecedente y les permita posicionarse en el mercado laboral. ¡Gracias!